Bienvenidos a todos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la energía, la recuperación y los beneficios del ejercicio. Hola a todos. Vamos a explorar cómo nuestro cuerpo se convierte en una central eléctrica durante el entrenamiento, ya sea levantando pesas o saliendo a correr. Exacto. Prepárense para descubrir el combustible de emergencia que se activa en cada entrenamiento de fuerza, la zona de eficiencia de los corredores y cómo reconstruir los músculos con la nutrición adecuada. Como si fueran ladrillos y cemento. Exactamente. Para guiarlos en este viaje, me acompaña hoy Anais. Hola a todos. Soy Anais, experta en nutrición deportiva y estoy encantada de acompañarlos en esta inmersión. Un placer tenerte aquí, Anais. Yo soy Roger Ray, YouTuber y apasionado del fitness. Encantada, Roger. Empezamos desvelando los secretos de la energía durante el entrenamiento de fuerza. Anais, ¿cómo se activa esa energía explosiva que necesitamos para levantar pesas? Bueno, Roger, cuando realizamos ejercicios de fuerza, nuestro cuerpo necesita una fuente de energía inmediata y potente. Ya veo. Aquí es donde entra en juego el sistema ATPPC, como si fuera ese depósito de reserva en un coche deportivo. Entiendo. Muy potente, pero limitado, ¿verdad? Una especie de turbo para esos levantamientos de peso. Exactamente. ¿Y qué ocurre cuando este sistema se agota? ¿Dejamos de levantar la pesa a mitad de repetición? Para nada. Ahí es donde la fosfocreatina entra en acción. Ajá. Como un cargador portátil para ese depósito de energía. La fosfocreatina ayuda a regenerar rápidamente el ATP. Interesante. Permitiéndote completar esa serie. Es como tener un as en la manga para esos momentos de máxima intensidad. Totalmente. ¿Pero qué ocurre cuando el turbo y el cargador se agotan? ¿Cómo sigue el cuerpo produciendo energía? Bueno, en ese caso, el cuerpo recurre a la glucólisis anaeróbica. Uh. Utiliza el glucógeno almacenado para obtener energías sin necesidad de oxígeno. Piensa en un motor que funciona a toda potencia, pero sin suficiente refrigeración. ¿Y esa falta de refrigeración tiene alguna consecuencia? Exacto, Roger. La glucólisis anaeróbica produce ácido láctico. El responsable de esa sensación de ardor en los músculos después de un entrenamiento intenso es la señal de que el cuerpo necesita un respiro. Esa sensación la conocemos todos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando salimos a correr? ¿Cómo cambia la producción de energía para carreras de larga distancia? Para el running, especialmente a un ritmo constante, el cuerpo activa el sistema aeróbico. Entiendo. Es como una máquina de vapor, lenta, constante y duradera. ¿Y qué combustible utiliza esta máquina de vapor? En ese caso, utiliza tanto el glucógeno como los ácidos grasos. Y lo más importante, necesita oxígeno para mantener el proceso. Ya. Aquí entra en juego el ciclo de Krebs, la clave de la resistencia en los corredores. Ciclo de Krebs. Suena complejo. Podrías explicarlo de forma sencilla para que todos lo entendamos. Imagina el ciclo de Krebs como una fábrica que descompone la glucosa y los ácidos grasos, liberando energía de forma eficiente y sin producir mucho ácido láctico. Es decir, que gracias al ciclo de Krebs, podemos correr largas distancias sin quemarnos muscularmente. Fascinante. Exacto. Permite a los corredores mantener un esfuerzo constante durante largos periodos, como si tuvieran un suministro continuo de energía. Increíble como el cuerpo se adapta a diferentes tipos de ejercicio. Es increíble. Ahora bien, hablamos de la recuperación. ¿Qué papel juegan los nutrientes después de un buen entrenamiento? La recuperación es fundamental para cualquier tipo de ejercicio. Ya sea de fuerza o de running. Después de un entrenamiento de fuerza, tus músculos necesitan proteínas para reparar las micro roturas de las fibras musculares. Oh, yeah. Como si reconstruyeras una pared con ladrillos. Entiendo. Y para que esos ladrillos se mantengan unidos, necesitas el cemento, que en este caso son los carbohidratos, esenciales para reponer las reservas de glucógeno. Una analogía muy gráfica. Y para los corredores, la nutrición es igual de importante. Por supuesto. Los corredores también necesitan proteínas para reparar los músculos. Sí. Pero al consumir grandes cantidades de glucógeno durante el entrenamiento, los carbohidratos son aún más importantes para ellos. Piensa en el glucógeno como el combustible principal para tus músculos. Ya veo. Sin él, te sentías fatigado y te costará recuperarte. Entonces, tanto para la fuerza como para el running, la nutrición es clave para una buena recuperación. ¿Podrías darnos algún ejemplo de comida post-entrenamiento? Claro. Un yogur con nueces, pasas, plátano y agua de coco es una combinación perfecta. Suena delicioso y completo. ¿Por qué cada ingrediente es tan beneficioso? Bueno, el yogur aporta proteínas para la reparación muscular. Ajá. Las nueces añaden grasas saludables y más proteínas. El plátano, rico en carbohidratos, repone el glucógeno muscular y las pasas también aportan energía extra. Sí. Finalmente, el agua de coco, una bebida isotónica natural, te rehidrata y repone los electrolitos perdidos a través del sudor. Es sorprendente cómo una simple comida puede tener un impacto tan grande en la recuperación. Sin duda. Y todo comienza con la digestión. ¿Cómo funciona este proceso para que los nutrientes lleguen a nuestros músculos? La digestión es un proceso fascinante que comienza en la boca, donde la saliva descompone los carbohidratos. Luego, en el estómago, los ácidos gástricos descomponen las proteínas. Y finalmente, en el intestino delgado, los nutrientes se absorben y llegan al torrente sanguíneo para ser transportados a los músculos y al resto del cuerpo. Es como una cadena de montaje perfectamente coordinada para alimentar nuestro cuerpo. Anais, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría destacar una cosa que me ha llamado la atención. Jamie Roger, ¿qué te ha sorprendido? Que la digestión comience incluso antes de comer. El simple hecho de oler o ver la comida activa la producción de saliva y jugos gástricos, preparando nuestro cuerpo para recibir los alimentos. Es verdad. Es increíble la eficiencia de nuestro organismo. Tienes razón, Roger. Es una muestra más de la increíble capacidad de adaptación de nuestro cuerpo. Y hasta aquí nuestra inmersión en la producción de energía y la recuperación. En la segunda parte, exploraremos los beneficios de combinar el entrenamiento de fuerza con el running, creando una sinergia que lleva tu rendimiento físico a otro nivel. No os lo perdáis. Desvelaremos las claves para optimizar vuestro entrenamiento y alcanzar vuestro máximo potencial. ¿Listos para seguir profundizando? Por supuesto. En la primera parte, desvemos los secretos de la energía durante el ejercicio, ya sea de fuerza o de resistencia. Hablemos de la ATP, la glucólisis anaeróbica. El ciclo de Krebs. Exacto. Y también de la importancia de una buena nutrición para una recuperación óptima. Ahora, vamos a explorar los beneficios de combinar el entrenamiento de fuerza con el running. Una combinación ganadora, sin duda. Preparada para desvelar las sinergias que se crean al combinar estas dos disciplinas. Totalmente. Es como construir una casa robusta y funcional. Interesante. ¿A qué te refieres? La fuerza sería la base, los cimientos y las paredes que dan solidez a la estructura. Ya veo. Y el running sería el tejado que protege la casa y nos permite disfrutar de las vistas. Me encanta la analogía. Entonces, el entrenamiento de fuerza nos proporciona una base sólida, mientras que el running nos aporta la resistencia y la capacidad cardiovascular. Exactamente. Pero, ¿cómo se complementen exactamente? Al combinarlas, mejoras tu flexibilidad metabólica. Estoy seguro de entenderlo. ¿Recuerdas los diferentes sistemas de energía que utiliza el cuerpo? Claro. Bueno, el sistema ATPPC para la energía explosiva, la glucólisis anaeróbica para esfuerzos intensos y el sistema aeróbico para la asistencia. Perfecto. La flexibilidad metabólica es la capacidad del cuerpo para cambiar entre estos sistemas de energía según la demanda. Entiendo. Es como un coche híbrido que puede funcionar con gasolina o electricidad adaptándose a las condiciones del terreno. Una imagen muy clara. Entonces, un atleta que combina fuerza y running utiliza la energía de forma más eficiente. Precisamente. Serás más eficiente a la hora de quemar grasa, tendrás más resistencia, te recuperarás más rápido de los entrenamientos y, en general, te sentirás con más energía y más saludable. Es increíble. Es como desbloquear el verdadero potencial de nuestro cuerpo. Y esto solo es aplicable a atletas profesionales o cualquiera puede beneficiarse de esta combinación. Cualquiera puede incorporar el entrenamiento de fuerza y el running en su rutina y empezar a experimentar sus ventajas. No se necesita ser un atleta de elite para disfrutar de un cuerpo más sano y eficiente. Esa es una gran noticia para todos los que buscamos mejorar nuestra salud y bienestar. Pero ahora, ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestro propio entrenamiento? Bueno, Roger, la clave está en entender que no hay una fórmula mágica, ¿verdad? Cada persona tiene sus propios objetivos y preferencias. Claro. Alguno buscará ganar masa muscular, otro correr una maratón, otro simplemente sentirse más saludable. Totalmente. Lo primero, definir nuestro objetivo. Totalmente de acuerdo. No es lo mismo entrenar para una carrera de 10 kilómetros que para levantar 100 kilos en peso muerto. ¿Cómo enfocamos el entrenamiento según el objetivo? Si tu objetivo es aumentar la masa muscular, el entrenamiento de fuerza debe ser tu prioridad. ¿Cuál? Los ejercicios compuestos como las sentadillas, las flexiones, el peso muerto o los preces son ideales para estimular el crecimiento muscular. Entiendo. Trabajan varios grupos musculares a la vez. Ajá. Mucho más eficiente que los ejercicios aislados. Apuntado. Ejercicios compuestos para ganar músculo. Y si mi objetivo es correr una maratón, debería centrarme solo en correr. No necesariamente. Si bien el entrenamiento de resistencia es fundamental para una maratón, incluir entrenamiento de fuerza te ayudará a prevenir lesiones, mejorar tu postura y fortalecer los músculos que te impulsan durante la carrera. Es decir, que incluso para la resistencia, la fuerza sigue siendo importante. Exactamente. Apuntado también. Y hablando de adaptar el entrenamiento, no podemos olvidarnos de la nutrición. ¿Cómo personalizamos nuestra dieta según nuestros objetivos? La nutrición es un pilar fundamental en cualquier disciplina deportiva. Sin duda. Si quieres ganar masa muscular, debes asegurarte de consumir suficientes proteínas de alta calidad. Piensa en ellas como los bloques de construcción para tus músculos. ¿Y cuánta proteína necesitamos para construir esos músculos? Depende de varios factores, como tu peso, tu nivel de actividad y tu genética. Ya. Pero en general, se recomienda consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Apuntado. ¿Y los carbohidratos siguen siendo importantes si quiero ganar músculo? Por supuesto. Recuerdo que antes se demonizaban bastante. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para tu cuerpo. Si quieres tener la energía suficiente para entrenar duro y recuperarte adecuadamente, necesitas consumir suficientes carbohidratos. Imagina que son la gasolina que alimenta tu motor durante el entrenamiento. Entiendo. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre proteínas, carbohidratos y grasas saludables, siempre en función de nuestros objetivos. Y para terminar, hablemos de los suplementos. ¿Son realmente necesarios? En la mayoría de los casos, una dieta equilibrada y variada te proporcionará todos los nutrientes que necesitas. Sin embargo, algunos suplementos, como la proteína en polvo o la creatina, pueden ser útiles si te cuesta obtener suficientes nutrientes solo con la comida. Importante recordar que los suplementos no son milagrosos. Parada. Sino que complementan una buena alimentación. La base siempre serán alimentos reales y sin procesar. Exactamente. No hay atajos para una buena nutrición. Anais, ha sido un placer tenerte en esta inmersión profunda. Hemos aprendido muchísimo sobre la energía, la recuperación y la importancia de personalizar el entrenamiento y la nutrición. El placer ha sido mío, Roger. Me alegra haber compartido mis conocimientos con vosotros. Y a todos nuestros oyentes.